¡Hola amigos! Ya estamos grabando. Vamos a jugar hoy The Walking Dead, porque sí, porque ha habido gente en comentarios también que me ha dicho oye, por favor, no dejes abandonado este juegazo. Así que vamos a jugar el siguiente capítulo, Rey de Variedad. Hoy no se juega FIFA, hoy se juegan otras cosas. Se va a venir también seguramente Fallout. Podemos empezar Last of Us 1 y 2 del tironazo y este vídeo no va a estar editado. ¿Por qué? Porque cuando editábamos estos vídeos decíais, oye, se pierde el poder de las decisiones, hay muchas cosas que me pierdo. Bueno, pues no te preocupes, que lo tienes aquí íntegro. Así que vamos a jugarnos este nuevo capítulo. Lo último que recuerdo creo que fue que nos mordieron. Estamos... y hay que tomar decisiones, chicos. Clementine no sé qué tal estará, no sé qué tal le irá. Y nos toca jugar. El tiempo se agota. A por ello. Se viene la peor RAM de la historia. Ni de coña, tío. Yo estos juegos me los tomo muy en serio, eh. Aunque creáis que no. Procede a disparar a Clementine. ¿Os imagináis? Eh, resumen. Todo el mundo callado. Bien ahí el volumen, ¿se escucha todo bien? O se me escucha a mi bajo cuando hablan los personajes. O sea, por lo menos mirad a mis padres cuando llegamos ahí. Siempre quedan en el mismo lugar cuando llegan ahí. ¿El marxales? Sí, eso es todo. No te viste a la ciudad por la ruta, ¿verdad? ¡Tenemos que ir! ¡Oh, esto fue una liada! Bueno, voy a bajar un poquito el volumen, que me estoy diciendo que lo bajen un poquito. ¿Por qué? ¿Clementine? ¡Clementine! Y aquí nos mordieron, tío. ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Clementine ha ido! ¡Donde sea ella, tengo que encontrarla! Se nos ha perdido Clementine, que bueno, la raptaron. Y yo estoy mordido. Y decidí decírselo a esta banda. Vamos, runo humildes. No. Le tenía mucho asco a este tío. Bien hecho. Tampoco quiero contar con este manín. Pues se vienen cositas, chicos. Nunca mejor dicho. Tenemos que buscar a Clementine, que está secuestrada. A mí me ha mordido un zombie, por lo tanto voy a palmar. Y no sé si vamos a salir vivos de este capítulo, sinceramente. Pendejo no dura nada. Esa es la descripción de nuestra run. Vernon, salte de aquí. No tiene que haber ningún problema aquí. All I want es la chica. Dígela, y nadie necesita irme. En la que no te muerdan. O te tienen que morder sí o sí. Eso ya lo desconozco. ¿De dónde estás? Vernon, hijo de mierda. ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? No es verdadero si eso es lo que piensas. Y tú deberías realmente ver tu tono. Clementine es bien. Pero si yo fuera tú, elegiré mis próximos palabras muy cuidadosamente. ¿Y qué le digo? ¿Entonces qué es? Un rescate. Lo que me faltaba ya. Nos roban a la niña. Y encima nos piden dinero para que la rescatemos. Esto es un secuestro en toda regla. Aguanta, Clementine. Just hold on, Clementine. I'm coming for you. Kilo, ¿cómo estás? Bienvenido al chat, hermano. ¿Todo bien? Y aquí es donde tenían la base los otros, ¿verdad? Yo creo que han sido los otros. Se la han llevado los otros. Sin ninguna duda. Eh, de puta madre. Eh, bien. Bien, me han mordido. Estoy de puta madre. Estoy joya. Estoy chill. Que vienen. Ahí va Koke a la contra. Va igual de rápido que Koke del Atlético. Vale. Eh. ¿Esto qué es? Vamos a mirarlo. A ver si encontramos algo por aquí también. ¿No hay nada por acá? Bueno, yo próximamente. Vale, vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Mesa de cirugía. Pues no lo sé de dónde se fueron. Sinceramente. A ver. Aquí podemos encontrar algo. Vacío. Como el corazón de tu exnovia. Y aquí... Previsiones quirúrgicas. Hombre. Pero... Aquí te puedes curar. Tú un poco retrasado mental. ¿Qué es eso? ¿Me puedo cortar el brazo? Oye, 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 oye. Abrir el torso. ¿Y cómo se cogía? Aquí. Cógelo, cógelo, cógelo. Hay que coger todo aquí. ¿Y esto qué es? Aquí no hay nada. Vale. ¿Y por acá no hay nada? Entiendo que esto del torso, ahora, seguro que hay una puerta que está bloqueadita. Vamos a intentar abrirlo. Claro, y ahora puedo hacer clonk. Y lo puedo abrir con lo del torso, ¿verdad? Dale la vanivela. Menos hablar y más abrir la puerta. ¿Qué tal, Pegavis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? FIFA, otro día, amigo. Hoy toca The Walking Dead. Me vengo. Me vengo. Me vengo. Esto es lo que se siente, chicos. Nah, estoy en la B, tío. Estoy en la B. No termino este capítulo, ¿eh? ¡Adiós, Lee! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos ha pasado? Es la pinta. ¿Qué podemos hacer? No lo sé. ¡Aaúdame a moverlo! ¡Jesús! ¿Estás seguro de que esto te ayudará? ¿Tienes ideas mejores? ¿Tienes ideas? ¡Ok! ¡Es ahora o nunca! ¡Hostia! ¡Que me van a cortar el brazo, de locos! ¡He's bitten! ¡We've still got to do something! Me parece bien, ¿eh? ¿We have to cut it off, though? We're trying to save him. At the very least, times of time. But this way... Do we know it works? Dale, 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 dale. Sí, 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 sí. Gente, en una situación real, ¿qué pasa esto? Si están conmigo en el grupo y yo me desmayo, y tengo una mordida acá, corte en brazo. Hagámoslo. ¿Se curará de esta manera o no? Cortala, coño. Recordatorio. Esto va a doler. Dime algo nuevo. Recordatorio. Recordatorio. Te va a faltar un brazo. Se acabará antes... Joder, es que encima voy tanqueándolo, ¿eh? Tú dale, que se acaba antes de que me dé cuenta. Dale, señor, dale, éxito, coño. Ya estamos tardando. Venga, dale. Esto vuelve a crecer, ¿verdad, gente? No, no, despacito. Déjame saborearlo. Tú puedes hacerlo. Para adelante. No me quejes. Y este brazo me lo pones ahora, en un plato que me lo llevo para cenar para casa. Si te lo cortan, tus amigos estarán bullying diciéndote... Tanta japa te dejo sin mano. Tienes mi permiso, ¿eh? Tienes mi permiso. Se está poniendo bueno este capítulo. ¡No! Mi brazo. Mi brazo. Ya no puedo jugar al FIFA, chicos. Un apocalipsis zombie en el que no puedes jugar al FIFA, tío. Sobreviviste. Estábamos llegando a un punto en el que nos íbamos a ir sin ti. Yo no voy a decir nada. Chocas o cinco. No puedes. No, perdí un brazo, señora. No sangre. Venga, por favor. Para adelante. Vámonos. Ya tendré tiempo para llorar en casa. Vámonos, vámonos, vámonos. Pasamos al siguiente nivel. Coño, ¿cómo voy a subir la escalera? Si me falta un brazo. O incluso el río. ¿Vas a subir la escalera? ¿Vas a subir la escalera? Continuando. Claro, bueno, con el otro. Voy haciendo así con el otro muñón. O no sé cómo hacerlo, ¿eh? Pero esto es complicado, claro. Chaval, va a costar muchísimo esto. Tira para arriba, coño. Vamos a ir mirando hacia abajo. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? Ah, es el ascensor. Venga, tira para arriba, coño. Vale, 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 de chill. De chill, de chill. Tira para arriba. Sería bastante complicado si te pasa esto en la vida real. Dale. ¡Cuño! ¿En qué momento ha saltado un jambo por ahí? ¿Van a seguir cayendo? O aquí va a haber alguien. Hostia, qué rayada en verdad, ¿eh? Señora, buenas tardes. Espero que estén pasando una bonita velada. Bonita fiesta de cumpleaños. No me puedo quedar a merendar, pero... El nivel 4 me lo apunto y mañana vengo. Y venga, tira para arriba. Había mucha gente en el 4. Seguro que nos va a tocar ir, ya verás. Ah, por fin aire fresco. Se tranquiliza un poco toda la vida de Lee. No help. Hospital. Sin ayuda. ¿Esto era la ciudad vazia? No hace mucho tiempo. Esos pasajeros de Crawford hicieron una cosa, ¿verdad? Hay miles. ¿Nos seguían aquí? Parece que es, pero... No puede ser, ¿verdad? Eso es loco. No pueden traer. Clementine está ahí fuera. ¿Bajamos o no bajamos, tío? Vamos a esperar una oportunidad. Estamos en modo táctico ahora arriba. No, no. Estamos en la parada de atrás. No puede esperar mucho tiempo. Probablemente tendríamos que recongrarnos tu tiempo y ir. Las más que llegamos aquí, habrá más que Clementine podrían sortir de nosotros. Probablemente salimos en el Euros, ¿verdad? ¿De qué? Está entre nosotros y River Street. Así que podemos volvernernos si es necesario. Recuerden nuestras pasillas, tal vez. Yo creo que sí Se ignora y no pasa nada, eh Ah, que gotea Genial Al diablo, estoy bien Era mi mano menos favorita Increíble respuesta, eh No me tratas de irme a un poco diferente Tengo un objetivo, ¿sabes? Sí, lo hacemos ¿Ahora qué? Tenemos que irse abajo y encontrar una chica asombrada Vamos a intentar obtener nuestras barras Vale, hay que buscar pistas Eh, supongo que ahí podremos saltar O habrá una escalera o algo para llegar a ese campanario Tiene pinta Chicos, chicos Porque soy tan bueno, tío Vamos a coger con una mano la escalera esta Cógela No puedo cogerla Vale, aquí no hay nada más Eh, hablamos con esta pibita Vale Está relativamente cerca Vamos a hablar con esta pibita a ver qué dice Eh, alergias La gente solía tenerlas Lo sé, bien Nunca verás a nadie con fiebre de leno Al final de una historia en el final del mundo No es momento para ponerse nostálgico Lo sé Este asunto de Clem Lo es todo Eso hizo que creciera la herida dentro de mí como nada más Y esto... La salida, tío Me da igual Venga Vámonos Vamos a intentar poner la escalera Entiendo que habrá que hacer algo aquí No sé si habrá algo por aquí Un palo de estos o algo No se puede coger nada Aquí tiene que haber algo No se puede poner en español Lo intenté Solo subtítulos Ya lo intentamos en su momento, tío Vale Eh Veré si podemos llegar a ese campanario Nah, hermano No me voy a ir No te preocupes Eh Salida Espérate Me daba una opción Intentar saltar Ni de coña Venga, vámonos Y vamos a pillar la escalera Vete a poner la escalera, coño Venga, tira Ahora sí que la puedo coger, ¿no? Pues venga Vaya Necesitas una mano Venga, ponla allí No me parece muy inteligente De todas maneras Que el único tío Del todo el grupo Que solo tenga una mano Sea el que ponga La única escalera Que haya ahí Se le puede caer Venga, ponla allí Venga, ponla allí Y, por favor, no Venga, ponla allí Y, por favor, no El otro Y, por favor, no Trabajamos Y, por favor, no ¡Venga! Me lo tanqueo. Vámonos. Chaval, te quieres callar la puta boca, coño. Que me lo estás diciendo cuando estoy ya en el medio de toda la altura. Venga, dale. Sin miedo. Si ya están muertos. Prácticamente ya están muertos. Ya te han mordido. ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Toma! Una baja. ¡Holy shit, man! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estaba deseando que me hubiera otra mano. ¡No shit! ¿Tú intentas encontrar otra manera de ahí? ¿Te imaginas que ahora llega alguien y la tiene guardada y dice... No, de hecho la tengo yo. Toma, me la llevé de recuerdo. Y le tira la otra mano. En plan, toma, haz lo que puedas. Vamos a intentar tocar la cuerda. Y esto atrae a los grupos de zombies y tenemos más libertad para ir a la calle esta. Buenísimo. Así van viniendo y tenemos libertad ya para ir a la mansión. ¿Qué nos encontraremos en la mansión? No tengo ni idea. ¡Hombre, jugada más mil de IQ, Dummy, eh! Ahora se llena esto y ya está. Y ahora saltamos. No está tan lejos. Dale, tío. Sin miedo. ¿A que me caigo? Pasa algo y me caigo, tío. Dale, 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 dale. Buenísimo. Mi mano buena. Y eso no te habrá reventado las costillas. Estás cayendo, ¿sabes? Con un... Con todo tu peso con las costillas. Este man está jodido ahora, eh. Sin mano, costilla rota seguramente. Está más fuera que dentro este man. Vale, y esta es la mansión. Aquí es donde hicimos... Me acabo de acordar ahora. Aquí es donde nos mordieron. Y aquí es donde hicimos también lo del perro. Que enterramos al perro y no sé qué más. Que el perro tenía la llave. Nos mordieron en este contenedor. Enterramos a un niño también. Este es Kenny, ¿verdad? Este es Kenny. Y aquí había una lancha aquí dentro. Es verdad, me acabo de acordar. Me ha venido todo ahora a la cabeza. Ey, Kenny, ¿qué pasa? Choca a los cinco. La lancha, tío. Vernon. Él no tenía a Clem. ¿Entonces dónde está ella? Era alguien más. Vamos a ir a la próxima. ¡Dónde está! Solo... ¡Jesús! Espera, ¿los pacientes de cánceres hicieron esto? Sí, estaban esperando. Estaba cansado de vivir en el terreno, supongo. Estaban sacando la mierda de mí y me tiraron en aquí. ¿Cómo se pone esto, hijo? Una mala zapa. Una mala zapa. Podría salvar mi vida. ¿Esto nos podrá salvar de verdad o no? Yo tengo dudas, eh. Espero que se resuelva en este capítulo. ¿Qué pasa? Mead, ¿puedes ir a la venta y nos llevar a la venta? No deberíamos estar en el terreno. Sí. Esto no está sucediendo. Todo es tan malo. Clementine todavía está ahí. Entonces, ¿cuál tenemos a Clementine? ¿Y luego qué? Nos vamos a la mierda de las ciudades. Estoy terminada con las ciudades. Vamos a ir a la ciudad y hacer un go de eso. Sí, parece que es una buena idea para mí. No hay nadie te preguntó. Tío, a Kenny este le quiere destrozar, ¿eh? ¡Un boate! Deja el puto bote, coño. Espero que haya un enfrentamiento contra Kenny. De verdad, no soporto a este personaje. Es súper egoísta. No piensa nada en el grupo. Y yo creo que además es el personaje más realista de que si pasase algo parecido a esto, yo creo que toda la gente sería súper egoísta e iría un poquito run Kenny, ¿eh? ¿Qué hacemos sin un barco? Lleguen al campo, tío. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué pesada, Kenny, tío. Comid, tienes que hacer algo, hermano. Sí. Kenny, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Estoy muy, 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 muy desculado por Cacha y Duck. Estoy. Ahí tiene razón este man, ¿eh? Que eso no quita para que sea un cagón, porque ese tío es un cagón, ha causado muertes. Vaya, ahí viene Michael Jackson, un thriller. Ahora vamos a tener que aguantar en la casa. Para dentro. Eh, ventanas. Bueno, muebles. Perfecto. Le ha cagado con este. Omid. Hostia. No me jodas. ¿Pero cómo me puede vencer por ahí? Revienta. ¡Mi mano! Volvió, mágicamente tenemos otra. ¿Te imaginas ponértela ahora aquí? ¿Y qué hago yo, tío? ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada. ¿Qué hago aquí? Aquí no hay nada. ¿Qué hay aquí? Perfecto. Un cuchillo. ¡Revienta! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Nananananananananan alboroto! Y ya está, listo. ¿Qué? Eh, prepárense para pelear. Vamos de frente. Ya te he dicho yo que... Hostia. Claro. Si es que estamos hablando en vez de estar cada uno a una ventanita. Clon. Buena. Desde aquí, filita, uno a uno no tiene que entrar nadie, eh. Tengo que estar súper chill en esto. Eh. ¿Por qué no pones esto en las escaleras? Se me va a estar aquí. vale que vienen, que vienen, que vienen, chavales plom y el resto yo guardo balas yo me he quedado una dale arriba venga, 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 señores señores, rápido todo el mundo no mi balita mi balita, tío, las tenía que haber gastado y pregunto no podíamos haber hecho esto desde el principio y ahorrarnos disparar las balas mentalidad apocalipsis de verdad la verdad Eso podría haber sido mejor. ¿Todos todos bien? Leigh todavía estén bitten. ¡Suscríbete! Ok, vamos a salir de aquí y seguir adelante. Los chicos están bien, tenemos que seguir adelante. ¿Tienes alguna oportunidad que nos acompañe a Clem y nos acompañe a esos tiendes? No sé. Tal vez. Bueno, no vamos a ir a través de esta ventana. No luchas, no cerro de acceso, y 30 pies straight abajo. ¿Quién tiene alguna idea? ¿Quién tiene algún tipo de ideas? I bet este hombre podría. Él tiene un respetado conmigo sobre él. No, no se lo hagan. Dixon, Kent III. Industrial. Omede. Krista. Solo intentando apreciar el tono. Necesitamos soluciones, no mentesas. Lo siento. Entonces, ¿qué es eso? Hay que tener otra forma. Cuidado el piso para cualquier otro acceso, evento, cualquier cosa. O esperamos por la casa para cerrar y acercarnos al alto. Buah. Hey. No te veas bien. Y estás caliente. Estoy bien. Estoy bien. Por favor. Por favor. Por favor. Estoy bien. Estoy muy preparada. ¿Está donde sus padres? Está en el hotel. ¿Qué significa eso? Está en el hotel. En el que sus padres estaban. No, pues de una, vamos para allá. A machetazo limpio. Sí. 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 Seguimos buscando una forma de salir. Todo el mundo tiene que seguir buscando un camino, ¿verdad? Estamos caídos aquí. ¿Crees que eso funcionó? No, no lo sé. Espero. Ay, dispárame y ya está, tío. Que no pasa nada. Hay que hablar ahora de que tienes permiso para matarme si me convierto en un zombi, ¿de verdad? ¿Y si fuera Doug, que es su hijo? Ah. Que ahí ibas echando hostias, ¿eh? Ibas echando hostias a por él, pero como es Clementine hay que pasar tiempo aquí ahora. We will get Clementine back, with or without you, because I haven't given up everything to die because we were stupid. I'm sorry, ¿ok? Fuck, we can't do this. We're gonna have to. Boom. ¿Y qué ha pasado? Omid me mola mucho, ¿eh? Típica casa norteamericana. Metes un puñetazo y atraveses una pared. Yeah, we can do this. Okay. We're working ships. Omid, Krista and I. Lee, you rest. We have to work fast. Fuera. No voy a decir nada ahí. A descansar, chavales. Está siendo un día bastante ajetreado. Me han cortado un brazo. ¿Vosotros qué tal? Y tengo muchas ganas de ver si podemos recuperar a Clementine, sinceramente. Faltadita. Que nos falte una faltadita, tío. ¿Podemos dejar de hablar de mi puto brazo ya, por favor? Que ya no está entre nosotros. Por favor, ¿podéis dejar de decirme cada dos por tres que me falta un brazo? Lo sé. Lo sé. De verdad. Créeme que lo sé. Nos aseguramos de que pare. Nos aseguraremos de que pare. Voy a ir a por él a Cholón, tío. Raptar a una niña está fatal. Buen punto. Buen punto. Quiero que ustedes se la lleven. Sí, sí, sí. Le dejo a Clementine. Si me pasa algo, estos dos. Me gusta mucho, tío. Si ellos son capaces de cuidarla. Y este... Tenemos que apoyarlo. Está roto este chaval, eh. Lo único que nos aporta es Kenny. El niño mató a la familia de Kenny. Kenny se ha convertido a horrible con él. Mató a su familia. Realmente fue su culpa, eh. Mordieron al hijo de Kenny durante una redada de una pandilla a la que Ben ayudaba en secreto. Lo usaron. Pero la esposa de Kenny murió por lo de su hijo. Bueno, murió. Hizo... Jesús. Bueno, parece que se ha llegado a Kenny. Lo que sea bueno. Bien. Estoy sin gas. ¿Te ves bien y restado? Claro. Si no te cuentas un pie infectado. ¿Quieres que yo lo hago? No, y tú puedes ir después de mí. No debería ser largo ahora. Es bueno que nos hemos preso de respirar. Se sigue sintiendo recién cortado. Se sigue sintiendo recién cortado. Entonces, no sé, Kenny feels about as good as you'd expect. I mean, do you think it worked? Did it help at all? I feel like a man who got bitten. So, take that for what it's worth. I still can't believe he went and got chomped. Just... Jue puta. Me mola mucho que pone jue puta. Y este también está mal, eh. O sea, yo entiendo que me caiga como el culo. Pero... Este también ha pasado por cosas. Ha perdido a su mujer y a su hijo, eh. La única esperanza que tenía era un bote. No lo consigue. Quiere morir. Porque se siente muy mal. No lo consigue. No lo consigue. No lo consigue. ¿Este hombre te dice mucho sobre lo que hemos pasado? Piencias y piezas. El día que me conocí, pensé que este hombre era un pedazo muy grande. ¿Tiene mucho cambio? Sí, lo ha hecho. Sigue siendo un maldito. Como él, tío. Yendo a hacer la gracia. Sí, 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 sí. Que viene muy bien. Esto viene muy bien ahora. Sentimos menos dolor. Se lo está pensando, eh. ¡Buah! ¡Uh! ¡Qué tragazo! ¡Señora! Venga, va. Pues vámonos. Ya estamos todos. Con la botella de whisky. No vamos. A ver ahora cómo salimos de la casa. Que esa es otra. Me parece una buena manera de morir, sinceramente. Con tu mujer, con tu querido, con tu querido, con tu querida, en una cama, yéndonos los dos a la vez. Fuera. No me parece mala idea, eh. Si llega a pasar algo así. Quizá era la lección adecuada. Lo acabo de decir ahora mismo. Porque tú decides cómo te vas. No por un corte, no por un mordisco, ni en qué momento. Tú dices, hasta aquí llego. Punto. Ya está. Y dices todo lo que pudiste. Y dices todo lo que pudiste. Y dices todo lo que pudiste. Lee, figure out where we're headed. Vale. Eh, vamos a ver. Vamos a ojear. Soy chismoso. ¿Qué pasa? A ver. ¿Por aquí hay algo? Por aquí no hay nada. Por aquí vamos a abrirlo, a ver. Se oye algo, eh. Que nadie encienda la televisión, por el amor de Dios. ¿Qué es esto? El tío haciendo así. Sí, sí. Just saying. Eh, tenemos un cuchillo todavía. Pareja muerta. No, no quiero mirarla. Que ya lo he mirado antes. Aquí no hay nada, tampoco. ¿Esto qué es? ¿Qué te llamas esto? ¿Arte? Es enfermo, pero... No ayuda mucho, la verdad. De verdad no voy a encontrar nada. A ver, Kenny. No me preguntes cómo estoy haciendo. Vamos a seguir. Vale. Pues yo creo que ya, ¿no? Bueno, aquí a ver. El diablo Galicia, ¿cómo estás, tío? Muchísimo tiempo, ¿tú qué tal? Yo todo bien, hermano. Nada, vámonos de aquí. Vámonos de esta basura, pero ya. No hay nada. Lo típico que luego veo un vídeo de otro youtuber y aquí había 17 balas, un cañón y una navaja. Y yo no encuentro nada, nunca. Nada. Pues venga, vámonos. Buena El episodio del parkour está siendo esto Hombre, si puedo yo sin un brazo Esta peña De chill Lo tiene que hacer de chill, además Cuidado O bueno, ¿Quién estaba ahí? O sea, creía que era un zombie Ahí ven, ahí ven, ahí ven Una poña ¿Qué vamos a hacer? Hostia Ha sido el primero en bajar, eh Baja, baja Baja ya, cabrón Hostia Se ha matado No está bien Amigo, no está bien A que se le ha clavado algo en el pecho o algo San Pedro Abre la puerta a San Pedro porque allí te lo mando Muerto Muerto San Pedro Allá te lo mando Eh, sí, sí Está joya Está joya, amigo Buah, tío Imagínate que te pasa esto, eh Quédate callado Quédate callado Y vamos a hablar poco a poco Tira para allá Chismoso No hay nada que ver aquí No, 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 no Se nos va Se nos va Este tío está muerto Yo le haría un favor y le mataría Yo le mataría Le haría un favor, eh No, no, no No la gastes No la gastes No, 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 tío Cierra la perja Esta, coño Que hay una perja Creo que hay cosas Que es mejor no decir Y hay silencios que hablan más que las palabras Es como él quiere irse Es como él quiere irse Pues ya está No voy a hacer nada Es como él quiere irse Ha matado a Ben Para que no sufra Ha matado a Ben Para que no sufra Y se lo ha tanqueado todo Kenny, tío Y esto es desde arriba, claro De chill, así Con un cigarro Diciendo Va, eso está de locos Esta serie es increíble Podías haber bajado A echarme una mano Pero qué va a haber pasado Qué va a haber pasado Porque se ha liado Se ha liado Y Omid ¿Dónde está? Vámonos Ya no están Siguiente Para pensar esas barras Que me he hecho Vámonos Y ya está Que no pasa nada Si es un apocalipsis Tenéis que estar acostumbrados A ver a gente morir Me callo Y vámonos Se supera Ben estaba ya medio muerto No se podía hacer nada ¿Y Kenny se ha querido ir así? Pues tío Hay que respetarlo Ya está Hombre 50 zombies por un lado 50 por otro En el medio Hizo lo que tenía que hacer Se fue a hacer la compañía Dios Efectivamente Ahora está en un lugar mejor Es mejor pensarlo así Coincido Vamos a por Clementine Buah tío Cómo está este capítulo Y ahora La hora de la verdad A por Clementine No Focusing 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 We need to stay focused On what we're doing I know we can't just take a minute But you're not a machine Look Lee This is a shitty time But I want to clear something up What is Now with Kenny Gone Means Omid and I have to stay safe For her Yeah you do Jolla That's not what I mean Necessarily It's what I mean It's what we gotta do Ahora se caen los dos ¿Te imaginas? Este juego es así Sería Sería una locura Dale carajo Dio Vale Lleno aquí Que cámara más rara ¿No? Para luego nada Porque no me ha dado vértigo Ni nada ¿Os dio vértigo a vosotros? Que está el chat diciendo Que tremendo vértigo A mí no me dio vértigo Y al pasar Que como te caigas Te vas también con San Pedro Tú I'm sorry I'm sorry It's okay It's okay Y vamos a tener que cruzar Y vamos a tener que cruzar esto Ni de coña vamos a cruzar por ahí Dime que no Vale Y esa es la planta de abajo Ahí estuvimos nosotros Creo que sí La niña no sabemos todavía Que ha pasado con ella Sabemos dónde está Pero no sabemos cómo está Yo iré primero Por si acaso Tío tengo mucho miedo De que le pase algo a estos dos Sinceramente Que le pase algo Y O que se muera Si se mata O mid O Krista Me dolería mucho Ahora sí que se viene vértigo Banda Porque realmente creo que Clementine podría ser muy feliz Con ellos O sea no feliz Pero tendría como un padre Una madre Que cuidasen de ella Comid Cállate la boca Coño Pero le tengo mucho aprecio De chill De chill De chill Estamos joyas No vamos a tener que agarrar De algún lado seguro Ya verás Meno mal Meno mal que fui yo primero Porque si no uno de ellos Yo creo que habría muerto ¿Tú qué crees? 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 Más que me acer Tengo que tener que buro Más que ocupar ¿Tú qué crees? ¿No podrías ayudarte ¿Tú tú lo que sucederá? Tengo que más Sí, con la plataforma A por ello, tío Lo empezamos solos Y lo vamos a terminar solos, me gusta Baja por ahí Y a ver ahora cómo atravesamos todo esto En teoría ellos no corren, podemos ir corriendo Que no sé por qué no se puede correr en este juego A por ello Sí, sí, sí Qué guapo Yo me voy a hacer despedida de Lee esto ya Oye, teníamos uno al lado Dale, 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 tío A por ello Me gusta Me gusta, tío Me está gustando mucho Ya no es solitario, tío A por ello y de la pena Como lo proyecta un poquito Vamos subiendo habilidades La rancherita Aquí está, tío Aquí está, tío Se viene la final battle Contra el boss 10 de 10, eh Me mola Y luego la ambientación es muy buena también O sea, realmente te crees que estás dentro Es muy inmersivo el juego Mira qué bonito esto No te deja ni correr además, eh Ah, aquí Vamos a escuchar Gente, atento eso, eh Silencio No se escucha ni mierda Tengo miedo Alguien debajo de la cama Y aquí no hay nada ¿Usted quién es? Tengo unas habitaciones ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero quién es este tío Pero quién es este tío Pero quién es este fulano Es que no sé quién es Porque el del refugio era un viejo Pero no era este Está tenso esto, eh Está tenso esto, eh El walkie Esto es todo lo que tengo ¿De acuerdo? Tú viajas light No creo en ti Eso es todo Me falta hasta un brazo Para no viajar Ligero, hermano Le voy a reventar el cuchillo en la cabeza Te lo juro ¿Sabes quién soy? Eh, la verdad es que no 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 sé nada De ti No 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 Ahora estás pensando ¿Quién haría esto para mí, eh? Un poco de semanas atrás Puede haber sido un wagon de estación En la forza Full de todos los tipos de comida Al agua Las cosas que necesitas Para sobrevivir Pero no cogimos nosotros comida, eh Me acuerdo que elegimos no coger No soy algún canibal Algún killer en los bosques Algún Villain I'm just a Dad Hola, tú Que plot twist Pero lo que haga mi gente Yo no lo hice, eh Yo no lo hice ¿Se acuerdan además de esa decisión Que no cogimos comida? No estuvo bien Pero que no es mi culpa, señor Que yo no cogí nada, coño ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan a alguien que te preocupes? Sí Sí Sí, por supuesto ¿Quién? Mi esposo de muchas formas lo que hago para salvarme me puso los cuernos me fui infiel esto es cine literal y mató y mató al hijo la historia más normal de Nueva York hostia tío o sea se perdió por el bosque o que pasó o lo disparó vale pero yo no cogí nada no es mi culpa bueno pero eso es culpa de tu mujer no mía yo no cogí nada no 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 todo lo hacemos correcto y para protegerla si y que pasa no estabas ahí no se quiere quedar a Clem entiendo ¿no? para recuperar a su hija entre comillas nos escucho por igual ¿en qué sentido? ¿te imaginas que se empiezan a besar ahora? no tiene que ser así yo voy de duro le voy a reventar eh yo voy de chill me ha tenido la calma pero cuando tengo la oportunidad le voy a estazar el cuchillo que no he dejado encima la mesa en toda la cabeza Lee listen to me I need you to hear this before what happens next I can take care of her we can have a family I hope you don't even know how old she is she's eight wrong she's nine but her birthday was six days ago I know how to be a dad you know she wouldn't be exposed to what she has been with you no no shut up it makes sense it's not happening let us go no no I don't think so you're going away and we're starting a new family que ni de coña loco hey honey I think this is all going to work out what are you la cabeza de su hija I'm glad too es la cabeza de su hija va a ser la primera baja de de I wish you wouldn't have had to get this bad but it's all over on isn't it tenía que haber dejado el cuchillo ahí just about I hate seeing you like this I just miss your smile honey I miss you so much test tenía que haber escogido uno va a ser la primera baja de Clementine tío no 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 Clementine 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 mata Clementine vale dale dale sin miedo al éxito hermano se va a ir a la verga esto eh dale a la cu tiene que haber cogido la botella tío o haber dejado el cuchillo si hubiese dejado el cuchillo habría ido Clementine dale coño ya no hay que apretar más tío me duele muchísimo la mano por favor reviéntalo ya está muerto ya está muerto muerto creo que cuidado eh lo dejo así lo dejo así lo dejo así lo único bueno de esto es que yo creo que si hubiese dejado el cuchillo no me ahorro la bala ahorro la bala si hubiese dejado el cuchillo yo creo que Clementine le habría matado y eso habría sido traumático para Clementine creo que le hemos librado de un trauma porque obviamente en este mundo ella va a tener que matar pero si lo podemos retrasar lo máximo posible estaría bastante bien eh gracias gracias Clementine gracias Clementine ¿te hizo daño? tiene nueve años tú imagínate meterle un cuchillazo a alguien en la cabeza con nueve años para matarlo por lo menos hasta que tenga diez hasta que tenga diez de momento nueve la protegemos no pero una cosa es enseñarla como va el mundo enseñarla a estar protegida y a ser precavida a usar armas etcétera y otra cosa es tenerla ya de asesina a Clementine si podemos retrasarlo lo máximo posible yo creo que sería lo ideal que ella pueda procesar en qué mundo está ya va entendiendo el por qué hacemos las cosas perro y ya está y le escupo y me voy aquí no tenemos nada no hay nada esta va a ser la cabeza de su hija seguro mírala eh Clementine quiere mirar y la haces así ¿sabes? yo diciendo un minuto antes de librarla de traumas y diciendo mira, mira, mira enseñando la cabeza de su hija vámonos venga vámonos a la verga aquí no hay nada ¿no? como que no hay nada vale, quiere que no vayamos ya pues venga vámonos es que para ellos ya estoy infectado ¿verdad? estoy infectado chicos para ellos me huelen ha dicho ella hueles mal huelo igual que ellos ya por eso no van a por mí no vamos a morir chicos no funcionó lo del brazo no funcionó lo del brazo tío para eso lo habría no me lo habría cortado sinceramente para eso ok, voy a quitar ahora ¿qué vamos a hacerle? ¿qué estamos haciendo? ¿por qué? ah, nos vamos a manchar con su olor para salir de aquí igual que en la serie perfecto venga a lavarte toma y por la espalda también toma una ducha ¿no? ahora un poquito más en la cara así por si acaso Clementine que no quiero que te pase nada mejor ser precavidos a ver, desagradable sí, pero práctico sí, pero práctico Dami al final si vueles como ellos te identifican como ellos joya joya, estamos joya vamos tirando lo malo está sonando como de tormenta se va a poner a llover y vamos a perder el olor a que sí porque están sonando como truenos tira, tira señor aparte guau, tío qué escena qué escena ay, ay, ay este me daba la espina que pase, que pase que pase que no nos choque nadie tío ¿qué te pasa? su madre y su padre la madre que me parió es su madre y su padre ay, la madre que me parió tío, tío puede pasar algo más en este juego puede pasar algo más en este juego ay, qué cara tenemos qué cara pocho de verdad ay, qué color San Pedro voy contigo voy para allá San Pedro ay, Dios mío qué cara ve a mis padres no te preocupes si yo voy con ellos lo sé no no we got away they're dead for sure Clemantan we have to get out of here as fast as we can we can't there's thousands of them outside we have to we'll protect you we'll push through no, no that's crazy I saved you we're safe here I locked us in get that door open Se viene plantas contra zombies 2 Así empezó el plantas contra zombies Dale, dale, dale A la Q A la Q de que me ve Y posible Vale, por desanimos Bueno, puedes irte tú sola Porque nos aburríamos Y me lo hice por pasar el rato Me dijeron a que no te atreves a cortarte un brazo Y como no tengo personalidad me lo corté Por no quedar mal Y formar parte de la pandilla de los guays Lo siento Tío, y poner ahí pulseras Es que esto es la coña ya Que es una joyería, ¿sabes? Vale, pues yo me cargo a este Nah, tú de chile ahí sentado, ¿eh? Zombie pero cómodo Hoy, Crisece, hoy Mira, mira, mira Aquí están joyas Todo, todo Perfecto Nada de chile El pavo ahí de chile El policía El policía, todo joya Yo, todo joya, hermano En nada somos hermanos Nunca dejes que te atreves Vamos, coño, venga, dale No llegamos Yo creo que no llegamos, ¿eh? No llegamos Ah, estamos en la B ¿Cómo coño vamos a llegar? Imposible No llego Clementine Que no, que no, que no Que es imposible, tío De aquí no me muevo Vuela alto, Lee Hasta aquí llegó Durran Que no, coño San Pedro Que lo mate Clementine Tienes que salir de aquí Necesito salir de aquí As soon as you can I, I can't leave you Déjame Just work on getting out, ¿ok? Pírate Toma un cuchillo Y dete Y ahora Voy a manejar a Clementine Eh ¿Qué es eso? Bate de baseball Píralo, píralo, píralo Úsalo en mi cabeza Por favor Vale 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 Y no puedo hacer ruido Abrir y que se tire al Ielfo Pero coge el bate, coño No lo dejes en el suelo Que te va a venir muy bien Para abrir cabezas Ah, que está ahí como atrapado, ¿no? Mírate No lloren por mí Yo ya estoy muerto A lo Barney Hola, Clementine Un placer Un saludo Hasta luego Y una pistola, tío Tiene las llaves Tiene las llaves Una pistola Y unas esposas Cuidado Con lo que podemos hacer Vale 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 ¿Y cómo los coge? ¿Y le voy a poner las esposas A este robo ¿O qué voy a hacer? Oh, átame al radiador Así yo no puedo hacerte daño Joya Hazme caso Caneta y coño Bueno, es normal Que se pregunte tanto Es una niña Se los olvida You only have to deal with him Be strapped over there Be careful And get what you need from him The keys And then the gun The keys and the gun Just don't be afraid If anything gets dangerous You're faster than he is Then what should I get first? ambas ambas nos lo jugamos y nos lo jugamos con todo y el otro así clonk pero bueno tomalo tu coño clonk, primera baja de clemente se hizo mayor pero ha sido a un caminante no ha sido a una persona esa inocencia la sigue teniendo no dami, más trauma habría sido haber dejado el cuchillo o que hubiese cogido la botella o algo y que hubiese matado al otro que el otro era una persona no estaba convertido todavía a zombie puedo convertirme cariño si puedo, de hecho estoy muy cerca de hacerlo no quiero no quiero estoy tratando estoy tratando mis padres es tan horrible no puedo imaginar y ahora tú por favor por favor no seas uno de ellos por favor no seas un walker hay solo una cosa que puedes hacer Clementine no puedo estoy traumada un niño de 6 años que literalmente luchó en la primera guerra mundial déjame tío no malgastes balas eso es de primero de Last of Us me la pena si ya estaré muerto estoy atado a un radiador no puedo matar a nadie que no, que va a ser traumático vete coño déjame aquí ahórrate la bala piensa lo que puedas necesitar después megan first days we met do you remember yeah I do when I went out to rescue that boy Glenn we met a girl she'd been bitten too all she wanted was to come back as a walker I couldn't bring myself to give her the gun I didn't want to see death then I know we've seen so much of it but you shouldn't have to see it now I'll go I'll I'll leave you I'll go as fast as I can vamos coño pues tira que te está te está esperando Omidy y Krista en encuentra Omidy y Krista eso es perfecto que se vaya con ellos y Clem nos vemos en 10 minutos mantén ese cabello corto mi último consejo y córtate el pelo y procedo a hacer la munición para poder verlo está bien oye tienen mala cara te imaginas te extrañaré predecible predecible que buen juego la verdad ahora me llena de plomo la cabeza me llena de plomo no 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 hasta siempre Lee que la fuerza te acompañe nos vamos a convertir ya vete que va a ser traumático que me veas como un zombie porque si no te vas a acordar siempre de mi como un zombie la última imagen que vas a tener de mi va a ser como un zombie vete ya y déjame así que juegazo tío que juegazo o sea ahora entiendo que controlaremos a Clementine o ya ha terminado el capítulo terminó el capítulo gente ustedes creen que en el siguiente episodio va a salir Lee a ver ni de coña ya pero no sé tío capítulo top sinceramente vamos a ver las elecciones porque normalmente te suelen sacar aquí las elecciones o no sé que suele pasar o todavía no ha terminado vale completamos el capítulo 5 y espérate esto de las elecciones me mola mucho verlo le cortaste el brazo a Lee tú y el 68% de los jugadores sí que le cortasteis el brazo problema perdieron la compostura tú y 46% de los jugadores perdieron los estribos desarmado rindieron las armas tú y 70% de los jugadores te quedaste con tus armas vale contra el tío ese yo creo que uno de los finales puede ser perfectamente que tú dejes el arma en la mesa el cuchillo y que ese cuchillo más tarde lo coja lo coja Clementine y con ese cuchillo mate al otro tío pero claro yo prefiero haberle matado yo a Clementine porque Clementine aunque haya matado algún caminante sigue sin haber perdido entre comillas la inocencia de matar a una persona desconocido mataste al captor de Clementine tú y 90% de los jugadores matasteis al desconocido adiós impediste que Lee se convirtiera ves yo y el 5% de jugadores le dijiste a Clementine que se fuera o sea de verdad un 95% han hecho que una niña de 9 años le reviente la cabeza a una persona y así se ha saldado la primera temporada le contaste a ver a Kenny le contaste tu pasado reñiste con él cuando estaba en negación la horda lo mató intentando salvar a Ben mataste a su hijo para que no lo hiciera él encontraste agua para Duck cuando la necesitaba se disparó al enterarse de la muerte de su hijo frenaste a Lily cuando Kenny aplastaba su cabeza Larry murió en el congelador de la lechería podía haber llegado más lejos la llamaste perra cuando la conociste top 5 mejores momentos de anime al desaparecer las provisiones lo respaldaste Lily se robó la casa rodante y desapareció decidiste contarle su pasado vale Lily yo estoy seguro de que va a volver porque se fue a la casa rodante y al final ella no era la culpable y se desesperaron después de que cruzase la señal y no no termina el juego hay muchas más temporadas de hecho tengo tengo todas las temporadas de este juego podemos reventarlo entero me parece que hay como 4 o 5 temporadas más cada una con sus episodios o sea quedan muchísimas horas de juego de esto si os mola podemos echarle muchísimas horas más todavía defendiste a Ben cuando lo acusaron de robo cosa que hice mal porque al final él sí que robó respaldaste a Ben en Crawford cosa que hice medianamente bien y Ben cayó a su muerte en un callejón de sabana le confiaste su pasado salvaste su vida a costa de otra la mató Lily y acordaste con ella contarles tu pasado a todos me revienta lo de la waifu la segunda por la izquierda porque al final la mataron la mataron tío y creo que era un personaje que podía habernos ayudado muchísimo vale la jamba esta no me acuerdo como se llama la del medio la ayudaste a subir al tren ah vale Krista le mostraste tu mordida le pediste que se reunieran contigo en el tren y le pediste a ella y a Omid que cuidaran de Clem perfecto el rubio este no me acuerdo estabas con él cuando encontraste a tu hermano y murió cuando los caminantes atacaron la farmacia momentos memorables el niño este que es el malo de Toy Story argumentaste que era un peligro el Macon y lo es le disparaste antes de que se convirtiera perfecto entonces ¿y ya no queda nadie más? no tíos pues ya no queda nada más chicos se terminó el capítulo voy a bajar un poquito el audio si les ha gustado pues me lo ponen en comentarios si quieren que juguemos los siguientes hasta luego chao no tíos Gracias.